¡Seguimos que nos hace en Vuelva la Vida, familia! Rodrigo Maza se encuentra con nosotros porque nos da toda la primicia de este nuevo video que se llama ¿Cómo le explico a mi corazón? Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sherry, muy bien. Aquí saludándolos desde Holanda. Estoy viviendo en los Países Bajos actualmente. Amigo, tú andas por todo el mundo y yo supongo que eso es parte también de que te nutra para poder escribir letras que indudablemente llegan al corazón. ¿Pero cómo se lo explicas? ¿Cómo le explicas al corazón? Uy, ¿cómo le explicas? Es que a veces el corazón se confunde y por eso escribí esta canción porque justamente fue lo que me pasó después de mi última ruptura. Fíjate que no había escrito una canción así tan personal desde Acabo de soñar contigo que hasta la fecha es mi éxito más grande que no hemos logrado superar todavía pero yo creo que esta canción tiene potencial porque la gente se identifica más con una canción que escribes a corazón abierto y que viene de hechos reales. O sea, ahí puse todas mis inquietudes, todos mis miedos, todo lo que estaba pasando por mi cabeza y mi corazón después de que se acabó mi última relación. Y es que, ¿sabes? Lo que dices es muy cierto. En este video reflejas precisamente estos matices de un corazón, si bien no herido, un corazón triste que va sanando y que va detallando poco a poco este proceso de volver a la normalidad y se refleja muy bien cómo logras plasmarlo precisamente en una letra. ¿Es complicado a veces encontrar con uno mismo para poder plasmarlo, para poder escribirlo? Fíjate que cuando, para mí, por lo menos como cantautor, cada vez que voy a escribir una canción mientras más real sea el sentimiento, más fácil es escribir la canción. ¿Cómo le explico a mi corazón? Fue una canción que, o sea, la pluma fue moviéndose sola o sea, no tarde mucho en escribirla y lo que mencionas también del corazón que va sanando es muy importante porque la canción y el videoclip tienen un final feliz que es cuando aparece alguien más en mi vida y justo en el videoclip ven que hay un cambio gradual de blanco y negro a color para simbolizar todo esto. Amigo, hablando de estos matices de la vida, estás en Holanda, pero tienes planes ya también de regresar a México, de hacer alguna gira por acá porque música ya tienes, ahora sí que mucho para poderte ir a aplaudir a cualquier foro donde te presentes. Sí, voy a ir a México el próximo mes, estoy muy feliz porque ya ni me acuerdo cuánto tiempo llevo sin ir a México, a mi tierra, a pesar de que soy brasileño, ya sabes que soy mexicano de corazón, de alma y estoy muy contento. Por cierto, mi hermano vive en el puerto de Veracruz, así que voy a pasar un par de semanas por allá. Quiero ir a visitarlos ahí en el foro, por favor, invítenme. No, mi rey, tú nada más me dices cuándo que las puertas de aquí están abiertas para ti, a ver si es cierto que cumples y vienes por acá. Claro, yo feliz de la vida, de darles un abrazo, llevo mucho tiempo sin ver a toda mi gente jarocha que ya sabes que son parte de mi carrera, de mi vida, mis primeras campañas de comerciales, cuando empecé en la actuación se grabaron ahí en Veracruz y le tengo mucho cariño, mi familia le tiene mucho cariño a Veracruz, tanto que mi hermano ya lleva cinco años viviendo ahí, no quiere irse a ningún otro lado. Por cierto, está soltero, chicas, y pues ahí andaré un ratillo. Amigo, pues por favor presenta tu video musical, no me queda más que decirte mucho éxito, que sea un 2023 bien fregón para todos nosotros y bueno, preséntalo porque en este momento lo vamos a presentar. Gracias, mi chévere, y para toda mi gente de Veracruz aquí a través de Telever, para todo mi equipo de Vuelve a la Vida, que siempre me recibe con tanto cariño, les presento Cómo le explico a mi corazón. Eso. Amigo, un fuerte abrazo. Te he entregado mi vida, mi alma, mi todo, todo, Un amor sin medidas, un sueño de oro, oro. Y ahora solo me queda una carta, una foto, foto. Y recuerdos que pronto me volverán loco, loco. Y solo pienso en ti, cómo podré vivir. Cómo le explico a mi corazón, que si te veo el día de hoy, aunque te amo, Solo podré estrecharte la mano, mano. Han pasado los días, los meses, los años, años, Y en mi pecho la herida aún me hace daño, daño Tantas selfies enfrente al espejo del baño, años Y ahora tan solo somos completos, extraños, años, caso perdido Soy sin esperanzas, voy Cómo le explico a mi corazón, que si te veo el día de hoy, mejor me alejo, aunque me muera por comerte a besos, besos De repente una voz, un sentimiento puro, puro Su mirada sincera sacude mi mundo, mundo Lo que ayer me dolía es pasado, lo juro, juro Qué belleza de canción, ¿no? Me gustó mucho el talento de Rodrigo Más, me gustó mucho lo que acabamos de escuchar Y me gustó mucho su buena onda, su buena vibra Y claro que vamos, va a estar aquí en Vuelve a la Vida ¿Cuándo dijo que llega? Llega el mes que entra Ah, pues ya, Rodrigo Más el mes que viene